Muy buenas a todos, soy DC y os traigo un nuevo vídeo comentario Vamos a ir con la séptima partida de la primera semana de la KCM 2022 temporada 2 Y tenemos a Mini contra nuestro amigo Sain el Zerran Sain el Zerg, así que nada, vamos a darle claro al tema Tenemos ahí la partida cargada y en pantalla para vosotros Si esto no me deja mal, ahí estamos Tenemos la parte inferior izquierda de color azulón, tenemos a Sain En la parte superior izquierda de color rojo tenemos a Mini Y bueno Sain para el que lo conozca es un jugador que no está mal, no es malo del todo De vez en cuando aparece en alguna SL y lo hace bastante, bastante bien Tiene ya bastante tiempo jugando, es bastante veterano Pero no termina de despuntar, por ejemplo considero normalmente a gente como Action Que quizás también le pasa un poco que no termina de despuntar del todo de nivel más alto que él Y Mini obviamente de nivel bastante más alto Y bueno si miramos los nombres abajo todavía quedan Mini y Snow en el equipo Protoss Y en el equipo Protoss solo queda aquí nuestro amigo Yion Han que es Sain Así que bueno, cuidado porque aquí si pierde el Zer ya se acabaría la primera semana Y el equipo Protoss ganaría con dos puntitos y el equipo Protoss que se llevaría uno Por cada segundo y el terreno obviamente cero Así que nada, vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa, tenemos ahí el Zer de color azulón que como vemos está poniendo ahí la Hachery al 11 Está Y bueno, esto está un Pokémon en Corea a veces el poner la Hachery al 11 Luego a veces sacas un Drone, hay gente que luego saca la Pool y luego saca el Drone Esto depende un poco de los jugadores o los estilos Hay gente que lo saca al 12 Esto suele ser un poco para poder evitar un poco este primer Zerlo que llega Y si lo haces como vemos al 11 y al 10 que justo lo que está haciendo Sain Vale, 11-10 En principio es bastante más fácil defender ese primer Zerlo ya que parece que no Pero tienes un poquito más rápido Ese Zerling sí es lo suficiente como para que no te pueda molestar demasiado el Zerlo del rival Así que nada, Sain que parece que va a ser un Gas Uuuu, esto ya sí que es mucho más raro Este Gas no es nada estándar Y a ver porque tenemos un Gas súper temprano por parte del Zerlo al 2-15, 2-12 Y ahí ya está Mini dándole un poquito de calor al Drone del Zerg Aquí vemos como lo mueve de un lado para otro Ahí va a intentar pegarlo Va a intentar mirar desde la parte superior que es la parte en la que viene más rápido Llega ahí ese Zerlo, talla el ataque Y a ver porque tenemos por acá al Protoss que parece que va a intentar achuchar Veamos ahí como le pegan de nuevo ahí Cuidadito porque parece ser que el jugador Protoss de color rojo Viene ya con ese primer Zerlo, la pool que ya está terminada casi No sé cómo está salvando larvas Ahí está 3 Zerlings, 6 en total vamos Viene un segundo Zerlo, aquí Mini plantando ese Nexus Y bueno, aquí va a venir el Tandem Zerlo más pruebe para intentar matar estos Drones El Zer que se marcha un poco para un lado Ahora podría hacer el Dily si quiere Aquí simplemente está ganando tiempo como no siquiera quiere pelear Ya que, bueno, pues está a punto de Zerlings Y no es necesario, sinceramente, perder ningún Drone Así que Sain, como vemos ahí, no quiere perder nada Con sí colarse fácilmente y le pega mucho al Protoss Cuidado porque está migrando bastante bien Mini Como vemos mantiene ese Zerlo con vida en la parte baja Tenemos ahí ese Protoss que sigue molestando El Zerlo que intenta matar algún Drone Por aquí llega un segundo Zerlo Y Sain que no está defendiendo del todo bien Vemos ahí que tiene todavía 3 en el gas Pero yo no sé muy bien qué va a hacer con este gas tan tempranero Ya que no parece que le tenga minerales suficientes Como para poder hacer nada con él por ahora Vemos ahí cómo quiere rodear los Zerlings A los Zerlo por la izquierda y por la derecha El Proto es que está migrando bastante bien Sain que se lleva también muy bien ese Drone Para no perderlo de aquí Parece que rodea bien Vamos a ver por qué Parece que no tiene suficiente Qué bien está migrando Mini Qué daño está haciendo Mini, tío Con este doble Zerlo, tío Lo ha conseguido meter ahí muy, muy bien Tenemos una Forja por parte del Protoss Que ve que el Zer tiene muchísimo Zerling Y cuando pierda estos dos Zerlo Muy posiblemente pueda encontrar a atacarle fuerte Por lo tanto, decide meter la Forja más o menos temprano Ahí acaba con los dos Zerlo Sain que tiene 300 de gas en la banca Parece que va a hacer la Hydra de Naltok Ahí está Y bueno A ver por qué Esto va a ser bastante olinero A no ser que empiece a meter a otra Hatchel y demás Lo que lo voy a hacer es muy complicado Habrá que ver Habrá que ver qué pasa Habrá que ver qué pasa Así que nada Tenemos, como vemos aquí a nuestro amigo El jugador Protoss Que va a poner Ah no, pues tiene la Ler en la Natural Perdón, no me había dado cuenta Que hay una Ler en la Natural Así que parece que va a ir a Fast Lurker Parece que va a ir a Fast Lurker Nuestro amigo Sain Parece que es un Fast Lurker Si mal lo veo Vemos ahí a Mini buscando una tercera Que no está Y con la Core bastante tarde Así que vamos a tener Fast Lurker Por parte de Sain Que vamos a ver si empieza a cerrar el aspecto de Lurker O si por el contrario va a hacer Overlord Parece que está haciendo Overlord Drop Creo que va a hacer el Drop de 8mm Creo que está haciendo el Drop de 8mm Para que no sepa qué es el Drop de 8mm No sé por qué dice 8mm Pero creo que los coreanos lo llaman así Yo al menos lo llamo así Ya me ha gustado el nombre Es el Drop en el que haces un Slow Drop También se suele llamar Que no es el Pokémon Sino que es el Drop que haces con un Overlord sin velocidad Metes los Lurkers y simplemente intentas pasar por encima de un... Esto no se pasa en todos los mapas Pero en este como veis hay muchos sitios donde puedes dropear Sin velocidad o Overlord Porque aunque tarde un poquito el Overlord en dropear Vas a poder... Vas a poder sortear muy fácilmente ese trocito Y dropear el Avene del Protoss Creo que es justo lo que busca hacer aquí Shain Pero cuidado porque Mini se ha de ataque rápidamente Con un montón de Seroths Ahí todavía no tiene esos Lurkers Y no va a ser nada fácil para él el poder defender esto Entonces aquí tiene un par de hidras Mini que parece que las veis No sé si va a seguir el ataque O se va a marchar para atrás Vamos a ver qué pasa Porque por ahora no ha visto tampoco la Lair del rival Así que nada Mini que está poniendo un tercer Kano Parece que huele según uno de siete tres Pero realmente no es esto Sino que es un Drop Va a hacer Lurkers ahora el jugador Serge en principio El Protoss que no ha conseguido ver tampoco Como vemos el... Y cuidado porque ese Corsario es imperativo Que mate ese Overlord Va a intentar dropearle todo en la base principal Podría intentar también con las hidras Proteger el Overlord Y con los Cerly luego dropearlos todos encima Vamos a ver por qué está dropeando las dos hidras Normalmente esto lo convierte en Lurkers Vemos ahí los Celos que van a tratar de defender Aquí están esos dos Lurkers por parte del Serge El Corsario que no llega a ver el Overlord Así que cuidado porque tenemos este Drop de 8 milímetros Y va a dropear todos los Cerlings en la base principal Al Protoss Y aquí el objetivo suele ser El tratar de... El tratar de meter un Lurker o dos en la... En la Natural Si ves que el Protoss sale a contraataque Mientras que a Chucha Vemos aquí que parece que se ha dado cuenta aquí Mini De esto lo que está pasando Pero podría ser tarde ya que Ya tiene los Lurkers en la Main Tiremos aquí también bastantes Cerlings Está buscando quizás el Overlord Pero ya llega el Drop Llega el Drop Parece que vamos a tener un River por parte del Protoss Por suerte para... ¡Uff! Cuidado por los Proben, los Proben! ¡Pinchazo brutal! Se lleva la mayor parte de los Probes Del rival Cuidadito porque el Cannon también va a caer rápidamente Vemos como no va a poder subir Se mata otros tantos Probes Y Shine que parece que podría funcionar Este Slow Drop Está tratando de matar esos... Esos... Corsarios Tenemos ahí un River muy fuerte Pero el Lurker de la parte alta Creo que puede atacar ahí A ese Robotics Y nada, vamos a ver si el River de Mini Consigue salvarle la vida Vemos ahí que llegan los Seroths Hay varias... Varias Hidras aquí Pero no hay mucho Cerling para que tanqueen Vamos a ver porque intenta utilizar la rampa a su favor Para que los Seroths no puedan subir Pero... Cuidado porque está palvando un Choverlord El Proto es que también está haciendo muchísimo daño Shine que no defiende bien esto No es que consigue matarnos cuantos Solo por aquí Pero los Corsarios van a matar Todos los Overlords que puedan Intenta llevarse uno Tapona la rampa por ahora al Cer Que no parece que tenga demasiadas Hidras Parece que la Main del Mini Está terminando Pero hay un River en la Natural Ahí está ese River Y vamos a ver si es suficiente Quien gana Por ahora va a ser una partida muy loca En la que a 6 le han dejado prácticamente Sin Overlords El único que tiene está Literalmente en la base de Mini Y el Cer que tiene problemitas Para defender esto Va a venir un River ahí Como vemos Vamos a ver si es capaz Aquí el Cer de matarlo o no Parece que le pegan ahí a los Cer Y tendría que separar No se para Y tenemos velocidad a verlo Por parte de nuestro amigo Shine que va a intentar Dropear detrás de la base El Proto Y cuidado porque yo creo que El Cano no está a tiro O sea no está en rango Vamos a ver porque aquí Va a ser muy muy complicado Va a intentar quizá dropear ahí Encima ¿Dónde va a dropear? Va a dropear ahí Un Urker En la Main Intentando matar el River Va a intentar dropear otro por ahí Intentan poner ahí Edificios Mini Para evitar que El Urker Que consigue defender por ahí Ataca a su propio probe Jugadón Jugadón de Mini Jugadón de Mini Vaya jugadón de Mini Que se ataca a su propio probe Ahora el Overlord Parece que va a caer Tiene que intentar matar a Rob Pero está saliendo el Observador Y Shine que no tiene prácticamente economía Sale el Observador El River va a poder atacar Desde ahí ya Es cara de te caer Una pequeña vuelta Pero ya va a poder atacar Y vaya jugadón de Mini Jugón 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 Vaya detalle Que partidón Tío Que partidón Y mira que está siendo No muy larga Pero está siendo un partidaza Vaya partidaza Que locura Planta un arrobo de nuevo Aquí el Protoss Para sacar otro río Cuidado porque llegan Las Hydras Y están ambos supply blocks El Protoss y el Zer Ambos supply blocks Cuidado porque No hay casi economía Por parte de Shine Ahí va a perder El último Lurker que tiene Está parapetadísimo El Protoss Eso va a ser principal Vemos ahí que el Zer Intenta marcharse Ve que lo han visto Intenta robarle con los Eloth Consigue escapar Shine por poco Pero consigue escapar Van a matarle a aquel Lurker Quizás tiene que dropear Quizás la main El Zer Jue algo Y a ver porque Está la partida bastante loca Tenemos unos mutas aquí Un poco raros Por parte de Shine ¿Cómo está el panorama chicos? ¿Cómo está el panorama? Se lleva el Lurker En el Overlord Empieza a dropear Y los Zer Más el Lurker Entiendo Y a ver porque El Protoss por ahora Ha defendido Pero le ha costado La base principal Es verdad que a Shine Tampoco le llueve Los drones en la natural Tiene solo dos Así que nada Aquí consigue ver Esa aspira Las Hydras que pueden ir Ahí a interceptarlo Cuidado porque parece Que los corsaires están ahí Y no, no ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Uf! ¡No me ve! ¡No me ve! Madre mía Cuidado porque ahora van al otro lado Aquí los corsaires que pueden también ser interceptados Tío, vaya partida Joder, que partidón 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 Van a la main, eh Va a la main, va a la main Las sillas están preparadas Tienen que separarlas Separa las aguas Le pegan a una De la otra también La han pegado un poquito Se llevan los drones en Zerg Cuidado porque le puede meter un buen pelotazo ahí Intenta atargetear la Sattel La Sattel de velocidad Cae la Sattel Cuidadín porque puede tener muchísimos problemas Aquí nuestro amigo Sattel ¿Dónde están las hidras? Le pueden tirar la espira Salen dos Scourge ahí Pero para matar quizás a los corsarios Vemos ahí que se marcha rápidamente Mini No, tenemos una puñetera hidra por parte de Sattel Ahí le matan una Vamos a ver si consigue separar un poquito mejor las hidras esta vez Parece que le tira la espira Cae el River Pero tenemos 2-0-T La base principal del jugador Zer Que creo que le están metiendo mucho Mini Rehace la base Mini Tenemos un par de mutas, tío Por parte de Sattel Aquí para intentar defender Pero le han reventado la espira Le han reventado prácticamente todo Vemos ahí como Consigue quizás matar ese selo Pero con muchísimos problemas Tenemos un lurker ahí pegando El drone que parece que lo salva la vida por ahora Y La partida que va a continuar Pero Sattel está bastante roto en economía Vaya partidaza, tío Vaya puñetero partidón, tío El drop de 8 milímetros El drop de 8 milímetros Vamos a ver por qué Ahora Mini viene a la carga por la parte de la derecha Sattel que parece que lo busca Yo creo que no lo ha visto todavía El Zer que Vamos a ver qué consigue hacer ahora Porque ya está Mini Planteando unos cuantos Kanon quizás ahí En la base principal Para poder defenderla Vemos ahí que llega la Sattel justo Lo acaba de ver ahí Los scores ¿Dónde van los scores? Se equivoca Sain Las hidras, las hidras, las hidras Intenta... Pégale, pégale, pégale Se cae Cuidado porque tiene que separar las hidras Esta vez Intenta separarlas Ahí en la rampa Consigue matar dos de ellas De un tiro Cuidado porque le están pegando dos más Intenta separar ahí el Zer Pero... ¡Oh! ¡No! Le se cae un toque A un toque Tiene que atacar con las hidras Puro otro pelotazo Dispara 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 ¡No! Le mata también el Zerlich Y creo que el River está... ¡Qué partido, tío! ¡Qué partido! No consigue por ahora Al hacer defender ese River Con ocho kills Sale la hidra Directamente desaparece Lurker que trata de dropearlo ahí Dispara Dispara con el Lurker al River Cae el River Vuelve los drones Mini ahí Conviértela en la hidra Al Lurker Para no perderla Pero Mini ya está poniendo La pase principal ¡Qué partido! ¡Joder! Mini como lo está haciendo Mirad ahí como ya tiene Esas dos pases Y parece que está poniendo Bastante por encima Cerca tendría que plantar Una tercera Ya que si no Le va a costar bastante caro No tenemos muchos drones Por parte de Sain Y Mini que tira además Un montón de canon Para defender cualquier tipo de ataque Así que es que Aquí va a ser economía O si no Tienes que lanzarte a muerte A por la Main a drop Porque literalmente En la Natural No vas a hacer nada Con 17 canons que hay ahí Así que parece que va a ir A por la Main El jugador Zerg Vamos a ver si lo consigue o no Vemos una Sattel por ahí Que está viendo el Zerg Quizás ahí con esos Scourge A ver por qué Parece que quiere defender ahí Con ese doble Corsario Más el River El Zerg que viene para allá Pero le están esperando Le están esperando Y tiramos un par de canons O no un canon y medio Vamos a decir El River que cae ahí Se posa El Zerg que lo ve Cuidado porque viene Los dos Lurkers bien juntitos Le pueden meter un pelotazo Cuidado porque hay un canon ahí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Se equivoca aquí Sain Que va con todo Pero no me parece buena decisión Pierde un primer Lurker Segundo que casi cae También Pelotazo cae el segundo Lurker Y Sain que creo que va a tener Que dar el chichí Quizás aquí cae la Sattel Pero solo tiene una Hydra Se la lleva Se la lleva de paseo Está intentando ganar Con Hydra Sencer Ya que las Hydras son un poco más fuertes Solamente Que el Lurker contra River El Protos que intenta sacar la Sattel Sain que no le deja Vuelas plantar las pilas Para intentar quizás Hacer algo muta Un switch a muta Es imposible Recordemos que el Protos No tiene Stargate No tiene Stargate Vemos dos Corsarios Pero cayó el Stargate Así que No se puede rehacer Cuidado porque ahí La parte izquierda ha interceptado Creo que los Corsarios Creo que no era la Sattel Creo que eran los Corsarios Y nada Tenemos un par de Rivers aquí Por parte del Protos Sain que parece que no Pero podría hacer bastante Con los Mutas Sobre todo en la base Principal del Protos Ahí está Un único muta Que tenía antes Y a ver Porque el Protos Parece que se lanza el ataque El Zer que está buscando aquí Tiene esos Mutas El Overlord Ganando visión También por acá Vamos a ver Porque llega ahí algo No sé qué es Se marcha para atrás Amenaza Amenaza peligro Con el Overlord Vemos ahí Que el limitado mapa Le han visto también Sain que está Un poco ahí O Javizor Vemos ahí Un Scorch Que intenta perseguir A la Sattel La Sattel Que se va a marchar No debería perder El Scorch Y el Zer Pero lo va a perder ahí Le van a pegar tres toques Ahí está Muere Y a ver por qué Parece que al menos Se lleva un observador Ahí en la base principal Del Protos El Protos Que marcha el ataque Con varios Rebels Pero vienen un montón De Mutas Los Mutas son buenísimos Obviamente contra Rebels Sobre todo si no hay Corsario Que es lo normal Con lo que se combinan Y cuidado Porque aquí Si el Protos Mini intenta atacar Posiblemente le dé tiempo Al Zer A contraatacar A matar la Sattel Con los Mutas Defender quizá Con el resto Que tiene por tierra Y luego contraatacar En la Main Los Cannon que tiene Y quizás Volver a reventar la base Al Protos Así que mucho cuidadito No hay tanta dragón Vemos ahí como Directamente agarramos El River al toque La Sattel Que está siendo atacada Al River también Consía matar al River fácilmente Cuidado porque podría haber Un segundo River ahí Parece que lo hay Parece que lo hay Es el que se marcha A la base principal Va a dejar ahí tío Los Mutas Que sufran Ha dejado un Mutas Ahí persiguiendo a la Sattel Mientras que el resto Va a ir al ataque A la base principal del Protos Sabe que si Mini pone Un montón de cannons En la Main Está perdido Pierde otro valor más Parece que Mini está duplicando Por la cena al Zerja ahora Saben que llega 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 Solo hay dos Cannon No pone más Mini todavía No tiene minerales Llega 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 al Zer Con nueve Mutas Cae el primer Cannon Rápidamente Segundo Cannon va a caer Yo creo que también enseguida Los Cannon se atacan Hacen mucho más daño A los Mutas que las Draguns Así que hay que atacar A los Cannon primero En vez de a las Draguns Vemos ahí como Ya caen los dos Cannon Las Draguns es la base principal Que está molestando Mini que viene de nuevo Con el Drog Molestísimo Se lo lleva al Zer Cuidado porque ha pasado Por encima del River Intenta ahí El Scaraf Que va a ser molesto Cuidado porque Scorch, Scorch Le pega Se pierde el River River del River Mini Además el principal Está perdiendo mucho Trabajador Mini también Cuidado porque parece Que tenemos un comeback Parecía que Mini Ha tenido todo controlado Pero estos Mutas de Sain Están brillando Nunca mejor dicho Y Sain que está haciendo Muchísimo año con los Mutas Es verdad que hay mucho Dragun También por parte de Mini Así que Sain tiene que Hilar bastante fino Con los Mutas No lo puede perder A los tontos Sigue cayendo más Dragun Vemos que estos Mutas Van bailando Intentan que No le peguen todos los Draguns A la vez Y llevarse la mayor cantidad De pruebas posibles Cuidado porque llega otra Sate La base principal Sain que tiene que mover Los drones por ahí Algas quizás No se los lleva Pum Pierde 4 La Sate La Sate Ahí encima Sain que no está Pudiendo defender Y creo que Va a ganar aquí Mini Porque le está reventando La espira Sain que está pegando Contra el Dragun Pero parece que es un dragón Como para poder parar los Mutas Y la base principal Sain no tiene nada Así que chichi El equipo pronto es que gana Esta semana KCM Vaya partiazas tío Vaya partidón 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 Y nada Como siempre Si todavía No le has dado like al vídeo En la KCM Sabes que tienes el enlace Al vídeo de KCM En coreano En la descripción Si puedes Tanto en mi vídeo Como en el de KCM Darle a like A suscribirte Si no lo has hecho todavía Y al me gusta Por favor a tope Si puedes por un comentario También ayuda un montón Vale Y luego si te sientes Super generoso Puedes o compartir el stream O incluso A la botón de super thanks Para apoyar extra O incluso en mi canal De unirme Si quieres apoyar Ahí siendo un miembro del canal Así que nada Nos vemos entonces En el siguiente Hasta la próxima